viene mi gente activense con la página 4x4 herrera 507 mi gente que se está comenzando a aprender y va a estar por ahí grabándole también a ustedes así que síganlo en facebook instagram también youtube uy está todo el mundo youtubeando no puede ser que lo controlen todos podemos youtube y vamos a darle así que síganlo y vamos a darle nuevamente aquí en la copa bremen en panamá los veo